Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al onceado capítulo de Rafa y Carlos. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, volvemos después de unas cuantas semanas desaparecidos. Muchísimos temas para abordar. FISAC, que continúa, que prácticamente es noticia. Willy Villar, que parece que está en la cuerda floja debido a los resultados de Gran Canaria. Bueno, han llegado Stedic, ha guiado Slouder. Dinsa parece afianzarse en Gran Canaria. Diop ha irrumpido de una forma fenomenal. También parece que Ole Baxerowski comienza a contar para FISAC una vez se ha recuperado de coronavirus. También, como no, la vuelta de Javier Beirán. Más de un mes desaparecido de las canchas. Entre comillas, castigado por Porfirio FISAC. Bueno, muchos temas para abordar. Muy intensas estas semanas, Carlos. ¿Cómo lo ves? Un resumen brevemente antes de entrar en materia. Sí, como dices, nos vimos por última vez antes de la ventana FIBA. Seis jugadores del Gran Canaria con sus selecciones. Noticias, bueno, importantes. Beirán clasificó a España para ese Eurobasket de 2022, antes de estar a la cita de los Juegos Olímpicos para la selección española. Quino Colón, nota destacada. También ha sonado para el Gran Canaria este año y está viviendo una situación similar en Valencia. La verdad que fue algo comentado en todo el país. Esa situación de Beirán y de Quino Colón, pero que luego iban con la selección española. Alguna nota más así destacada, como la capitanía del Bicicón Francia. O, por ejemplo, que Jean Montero debutó con Dominicana. También ese Afro Vásquez Sub-18 en el que Jalifa Diop se ha proclamado subcampeón con un buen papel. Y luego el Gran Canaria ha tenido dos partidos desde nuestro último capítulo. Perdió este domingo pasado en el Palau Blagurana, en Liga Andesa, sin competir. Porque no compitió, vamos, no te quiero engañar, pero para mí no compitió en ningún momento. Se entró ahí con una zona en defensa y el Barça anotó creo que tres triples y ya está. El partido no tuvo más historia. Entraremos si quieres ahora en eso. Y en Euro Cup, en la sede de Euro Cup, en el Bursa Sport, un equipo muy, 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 muy flojito. Y el Gran Canaria en un grupo, y te adelanto ya mi idea, muy, 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 muy flojito. Pues tiene todavía posibilidad de quedar primero. No lo sé, Rafa. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es la situación actual del Gran Canaria para ti? Bueno, Carlos, si te parece, vamos a ir abordando tema por tema, que tenemos unos cuantos. Y yo te voy a ir nombrando un tema y tú me vas diciendo qué opinas, te parece. Claro, claro. Vamos a empezar quizás de más urgente o de más importante, digamos, a menos, ¿no? Lo primero, tras esos rumores de que Gran Canaria pudiese cortar a Porfirio Fisac, tras esos rumores que incluso llegaron a situar en la órbita de Gran Canaria a John Plaza, entrenador que finalmente ha vuelto a Sevilla para entrenar al Betis, al final, Willy Villar ha decidido, la cúpula de Gran Canaria ha decidido que Fisac continúe siendo entrenador de Gran Canaria. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no te voy a decir que me sorprenda porque, bueno, por la información que hemos ido manejando, además no ha habido en ningún momento incoherencia por parte de las declaraciones, tanto que hemos escuchado evidentemente de Fisac y de Villar, pero también de la presidencia y del consejero de Deportes, que representa la propiedad del propio club. Por otro lado, también tiene una cierta coherencia con la historia de este club, en el que siempre se han respetado los contratos, salvo los últimos años, salvo Maldonado primero, después llegó Pedro y tal, pero por lo general el Gran Canaria en su etapa en la primera categoría, en la liga ACB, ha sido la de un club que ha dado un proyecto de corto, sobre todo medio plazo a los entrenadores, habitualmente incluso de dos años, como es este caso el contrato de Fisac, tres tiene Willy Villar, y las plantillas se hacían teniendo en cuenta, y esto además creo que lo hemos hablado desde el primer programa de Rafael Carlos, dando ese tiempo para madurar, sabiendo que muchas veces el segundo año de un proyecto de estos suele ser el mejor, pues por eso, porque vas construyendo unas químicas, una forma de jugar, en el segundo año te desprendes de contratos que no querías y heredaste, es duro hablar a veces así de las cosas, pero la verdad que como lo está haciendo tal cual por Fisac, ya sin cortarse un pelo, y también Willy Villar en sus entrevistas, hablan de contratos heredados que ellos no querían, aunque después reconozcan, como hemos podido escuchar en Radio Marca a nivel nacional esta semana, Willy Villar, que sí, que ellos cuando asumieron esos contratos los querían, y que por eso se quedaron con ellos, hablando de Javi Beirán, pero luego tiran un poco la puntita de que no los querían, para justificar tal vez el mal rendimiento, pero bueno, es lo que te estaba diciendo, son muchas veces proyectos a dos años vistas, y a mí a veces estos cortes siempre después te quedas con el easy, pero en cualquier caso, como entiendo que acabaremos abordando en el día de hoy, si cortabas al entrenador un momento ideal para hacerlo, suele ser antes de estas ventanas FIBA, que vivimos desde hace unos años, porque claro, son dos semanas para trabajar, y si llega un nuevo entrenador, no hay un momento mejor para entrar, que dos semanas en las que puedes adaptarte al grupo, y sin competición a la vista, yo incluso te diré que a mí me ha sorprendido la noticia de Ignacio Jada este lunes, hablando del corte de Porfi, y también incluso de Willy lo metí en la ecuación, porque me parece completamente extemporáneo, si hablamos de que tal vez antes de la ventana era ideal, tú ahora tienes a Fuenlabrada, pero es que después te vienen Ipúscoa, Betis, Manresa, todos en cadena, entrar un entrenador nuevo la semana que viene, ahí a mitad, con un partido de Eurocap en medio, me resultaría algo muy raro, en cualquier caso esperando que el Gran Canaria le gane el Fuenlabrada, y no tengamos que tratar este tema, ¿tú cómo ves este asunto? Bueno, pero tú como aficionado, Carlos, como aficionado, ¿entenderías, y por otro lado compartirías, que Willy Villar hubiese cesado a a Porfi Fisaxi o no? Yo como aficionado, y además yo creo que lo he escrito en mi cuenta personal alguna vez, sí que no he entendido algunas declaraciones, sí que me molesta ver como claramente el grupo no está con el entrenador, o por lo menos el entrenador no le da un chispazo de energía, se ve al grupo muy falto de energía, y yo qué sé, de hecho el otro día cogí el corte del primer tiempo muerto en Barcelona, y lo subí porque para mí claramente, lo que decía ese tiempo muerto era un entrenador que no miraba, estamos hablando de un tiempo muerto en el minuto 4 de partido, apenas vas perdiendo de 6 o 8 puntos, has entrado con una defensa en zona, sin entrar a valorar esa opción táctica de empezar defendiendo en zona, pero con una defensa en zona ante un Barcelona, solo puede ser útil si es muy enérgica, porque los jugadores del Barça se tiran triples solos lo van a meter, entonces, el equipo que ha salido bajo de energía, y en cambio veo un Porfi Fisaxi también bajo de energía, intentando transmitirles no sé qué, sin mirarles a los ojos, y a unos jugadores que daba la sensación de estar despistados, de estar, sinceramente, ahí por obligación, entonces, sí que hay momentos en los que, además se lo quiero preguntar en rueda de prensa a Porfi, no sé si él se ve con armas para revertir esta situación, por eso, si tú, no, en ese sentido, sí que respondo a tu pregunta, que sí, que cada vez veo más cerca de esa salida de Porfi, como única respuesta posible, si estuviese en tu mano, porque tú eres director deportivo de Gran Canaria, y no hay problemas económicos, porque eso es otro tema, otro tema que Porfirio Fisaxi no se le ha echado por temas económicos, eso es otro tema aparte, pero si tú tuvieses, fueses director deportivo de Gran Canaria, y en Gran Canaria no tuviese problemas económicos, tú hubieses cargado a Porfirio Fisaxi antes de la ventana, ¿sí o no? Claro, aquí lo que te tengo que decir es que no me creo lo que dice Willy Villar en las entrevistas, porque Willy Villar lo que dijo el otro día en Radio Marca fue la última, pero lo ha dicho en muchas, es que él ve un buen trabajo diario en los entrenamientos, y cierto es que Willy Villar está en los entrenamientos. Yo si te digo, mira, me creo lo que dice Willy, te tendría que decir, oye, pues no, porque si se está trabajando bien, creo que el camino se puede encontrar, el problema es que la información que yo manejo, es que ese trabajo diario no es bueno en los entrenamientos y en el día a día del equipo, por lo tanto, la respuesta es posiblemente sí. Ahora, como dices tú, hay otra variable, hablan de 750.000 euros que le vas a tener que pagar a Porfi, más la llegada de otro entrenador, porque incluso aunque fuera de la casa, si vas a poner a Víctor o a Gaby Alonso, como he llegado a escuchar, que no digo que esté bien ni que esté mal, le vas a tener que pagar más, evidentemente no va a cobrar lo mismo Víctor como asistente, que lo que cobraría como principal, digo yo, es dinero que no te vas a poder gastar en jugadores, porque el gran genario, como decíamos antes, se está moviendo activamente en el mercado, quiere mejorar la plantilla, todo lo que te gastes en ese despedir al entrenador, y en fichar uno nuevo, no lo vas a poder gastar en jugadores, cosa que es una piedad, y bueno, el gran genario siempre está el debate ese, de que es un equipo del Cabildo, estamos en una crisis económica, pero bueno, más allá de eso, incluso ponte a pensar en la temporada que viene, lo que te gastes este año de más, pues no te lo vas a poder gastar la temporada que viene, siempre vuelvo a lo mismo, lo llevo diciendo en muchos programas, y en todas mis intervenciones, pero para mí la clave está en el objetivo, hasta dónde creemos que puede llegar el gran genario, puede entrar en playoff, puede entrar en las posiciones que le van a dar acceso a Europa, el año que viene, consideramos la Basketball Champions League, o el único objetivo es salvar la categoría, y en función de eso, pues ya tendrás que decidir si te vale con la plantilla que tienes, si vas a dejar jugar a los jóvenes más tiempo, porque los consideras el equipo del futuro, es más, en este primer escenario del que estoy contemplando, los que acaban contrato, para mí prácticamente ni jugarían, porque como acaban contrato y se van a marchar, pues a lo mejor les daría bola a los que siguen teniendo contrato el año que viene, no sé tú cuál es el objetivo que crees que debe afrontar el Herbalife Gran Canaria esta temporada, sin olvidarnos de la Euro Cup. No sé, pero que me dé claro, si estuviese en tu mano, ¿hubieses cortado a Fisac o no? ¿Sí o no? Es imposible responderte sin saber el objetivo, para mí el objetivo tiene que ser, pelear la Euro Cup, que para eso estás dentro, e intentar llegar a los playoff, porque ese llegar a los playoff, supone el año que viene, entrar en competición europea, en este escenario sí, porque yo creo que el equipo con Fisac y los jugadores actuales, no va a llegar. Ahora, es lo que te digo, tienes que saber que echar al entrenador te va a suponer no poder fichar a otros jugadores, tú tienes que, siendo director deportivo, decir, oye, estos jugadores me van a dar para llegar al noveno puesto, te digo noveno, porque el noveno juega a Basketball Champions League el año que viene, porque para mí sería otro golpe duro, tú imagínate que el año que viene no juegas ninguna competición europea. Otra vez, vale. Mira, yo te voy a decir, Carlos, lo que yo pienso, yo creo que Gran Cana tiene una super plantilla, tiene un entrenador que está sobradamente contrastado, y así lo ha demostrado en las últimas temporadas, a corto plazo, no estamos hablando de que un entrenador que hace 20 años hiciese muy buenas temporadas con algún equipo, no, estamos hablando de un entrenador que en la actualidad es un grandísimo entrenador, y estamos hablando de una super plantilla, la gada de jugadores que perfectamente podría formar parte de plantillas de Euroliga. Por lo que sea, por la circunstancia que sea, que yo no la sé, y de hecho me cuesta saber cuál es, no lo consigo pillar, pero por el tema que sea, no ha habido comunión, ni hay comunión, ni posiblemente habrá comunión entre el entrenador y la plantilla. No existe esa comunión. Y sin esa comunión, sin esa química, sin ese feeling, es muy complicado que el equipo vaya hacia adelante. Además, se suma, se suma la frustración de una plantilla que está preparada para estar en una parte de la clasificación con unos resultados, que se está encontrando en otra totalmente distinta, y no están acostumbrados o no están preparados para estar luchando, digamos, en el fango, victoria, sí, no luchando hasta el final, no, porque a lo mejor hay una plantilla para la cual estar con un balance 2-10 o 3-10 es un balance, pues bueno, pues más o menos normal y están en la lucha intentando sobrevivir, pero para la plantilla gran canaria no, y es muy complicado, es muy complicado que una plantilla que está hecha para ganar partidos, para estar arriba, es muy complicado que cuando se ve abajo esa plantilla consiga ir a muerte todo junto. Entonces, ese vestuario debe ser un auténtico polvorín o por lo menos debe ser un vestuario en el que hay muchísima desilusión, en la que hay muchísima apatía, en la que habrán jugadores que no estén dando el 100% porque también es culpa de los jugadores, aquí no se trata, para mí sinceramente, esto es un 50-50, 50% de la culpa del entrenador por no haber sabido transmitir sus conceptos o no haber sabido hacer que sus conceptos sean materializados por los jugadores, pero también es culpa de los jugadores, es decir, los jugadores tampoco han sabido en la cancha o no han querido o no han podido o no han tenido la capacidad de hacer lo que el entrenador les pedía. Esto es un 50-50, ahora bien, ahora entramos, entonces, ¿qué hace? Pues lo más normal cuando tienes un 50-50 es echar al entrenador, es lo más normal y yo por resultado hubiese entendido que a Porfirio Fisag se lo hubiese encargado justo antes de la ventana porque trajo un entrenador nuevo y ese entrenador nuevo tiene tiempo para preparar y tiempo para hacer que la plantilla asimile una forma distinta de jugar porque cada entrenador quiere jugar de una forma diferente. Aunque al final todo es baloncesto, no estamos hablando de deportes distintos, pero bueno. ¿Qué ocurre? que parece ser que Gran Canaria con Willy Villar a la cabeza ha optado por la idea de que quizás es más culpa de los jugadores que del entrenador y están cambiando la plantilla. También, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, influye que Gran Canaria lleva desde la salida de Adito García Renese bailando con entrenadores constantemente, se va a un entrenador, vuelve otro, ya se cortó a Maldonado, entró Víctor, luego Pedro, se fue Pedro, vino Cachicaris, al final Cachicaris no cuadra, y ahora por fin trajo un entrenador y ¿qué vas a hacer? ¿Te lo vuelves a cargar otra vez en noviembre porque el equipo no funciona? Yo entiendo que hayan muchísimas ganas de dejar a ese entrenador y por eso quizás se le esté dando mucha esperanza y mucha esperanza y más partidos y más partidos. Pero Gran Canaria no arranca y yo no digo que sea culpa entera de Porfirio Fisac, digo que no arranca, Gran Canaria que a mí personalmente me resulta más sencillo cambiar a un entrenador siempre y cuando sea viable económicamente que cambiar a media plantilla porque ahora mismo parece ser que Gran Canaria estuvo cerca, bueno, se le ha hecho un pasaporte a Diego Guayli, recordemos que Gran Canaria tiene dos jugadores extracomunitarios que solo pueden haber dos en plantilla, bueno, solo pueden haber dos al menos jugando al mismo tiempo en Liga CB. Uno, Diego Guayli que es un jugador diferencial, un jugador por el que se luchó muchísimo con Juventud para poder ficharle este verano y ahora resulta que parece ser que Jaco Guayli es prescindible en el Gran Canaria, yo me quedo asombrado, ahora parece ser que Gran Canaria quiere colocar a Jaco Guayli en otro equipo para traer una escolta como se estuvo remoreando también con DJ Cilio o con Cliff Patrick ahora también que podía haber, que según Fuentes podía haber llegado hace algunas semanas. Cliff Patrick, para quien no lo sepa, es un jugador con un currículum bastante amplio en la NBA y que ha jugado Euroliga con Panateraico recientemente. Entonces, bueno, pues sinceramente me resulta más fácil el entrenador, también ahora que si Ferrari está jugando una media de seis minutos, Burjanacce también, bueno, el caso de Beirán que ahora entraremos en profundidad, pero es otro jugador que tampoco parece contar demasiado, es un poco una situación de un entrenador que parece que no ha conseguido por el motivo que sea, que no digo que sea culpa suya, pero por el motivo que sea no ha conseguido hacerse con ese vestuario y con 2-10 en Liga CB, dos partidos que han ganado 10 perdidos y una plantilla ya llegada a este momento en la que se avecinen tantos cambios y con tantos jugadores que no rinden a su nivel y demás, yo veo muy difícil, muy difícil que el entrenador pueda revertir la situación y yo personalmente creo que lo ideal hubiera sido que antes de la ventana hubiesen cortado a Porfiro Fisac porque veo muy complicado que se pueda revertir esta situación. Pero, sin quitar un pero, sin poner un pero a lo que has dicho yo sí que difiero en la conclusión por el tema de dinero porque evidentemente en un equipo con más margen económico aparte de cambiar a algunos jugadores seguro que la solución del entrenador de hecho ya habría llegado añadido una cosa más lo decía Fisac la semana pasada y además es evidente porque lo ha hecho después en los partidos Costello va a jugar de cuatro más que de cinco Fisac dijo una cosa que a mí me pareció seguramente pasó de puntillas para mucha gente y a mí me pareció central de su previa antes del partido del Barça que es que Costello va a jugar de cuatro y él hablaba incluso por el bien del resto de su carrera a mí bueno me hace gracia no creo yo que ahora mismo Fisac esté muy preocupado por la carrera de Costello como cuatro en Euroliga o en NBA seguramente eso a mí me hizo pensar que es posible que haya sido el propio jugador o el entorno del jugador el que le haya recomendado jugar de cuatro y es evidente que Costello si algún día llega a la Euroliga como un jugador central va a ser más que como un cuatro que como un cinco por una cuestión de centímetros y de físico en ese momento en ese sentido es donde es donde yo veo a a Wiley fuera pues por una cuestión de posiciones y además a esto lo uno con que y también lo ha dicho Fisac y Villar hacía falta algo en la generación llegó a Slauter parece que está rindiendo bien parece que está fuera de forma pero bueno eso lo irá cogiendo con el paso de los partidos y tal vez por ahí pues hemos pedido durante toda la temporada un dos un dos más puro y que pueda defender eso entre Slauter y Dinsa lo van a bueno parece que que Dinsa está defendiendo bien y está metiendo triples y Slauter está haciendo algo más creador vamos a ver qué pasa con Ferrari o qué pasa con Alvisi porque porque incluso ha salido hoy la información de Ignacio Heda de que Alvisi está muy interesado en la estrella roja en él vamos a ver si acaba saliendo o no pero lo que está claro es que el equipo necesita movimiento yo yo personalmente Galo yo difiero un poco en esa opinión y te voy a decir por qué yo creo que el equipo necesita movimientos con Porfirio Fisad y el banquillo evidentemente Fisad necesita movimiento pero yo creo que Gran Canaria con otro entrenador no necesitaría movimiento porque Gran Canaria tiene una plantilla muy buena y ya no te estoy diciendo una plantilla muy buena para llegar a las semifinales de Copa te estoy diciendo una plantilla muy buena no nos había pasado antes pero hay una última hora dime cuéntamelo Chema de Lucas lo confirma Judith Vega el Balegra en Canaria y Frankie Ferrari negocian la separación de sus caminos y Judith Vega así es esto podría hasta entenderse pero bueno eso Judith lo confirma por lo tanto no nos había pasado nunca grabando pero creo que era interesante comentarlo además precisamente en el punto en el que nos encontrábamos parece que Frankie Ferrari va a salir y bueno se explica un poco más todo lo que estábamos hablando además precisamente en el puesto de escolta sí bueno creo que te lo comentaba hace unos apenas unos minutos que Ferrari perdona por cortarte pero bueno era interesante que Ferrari está disfrutando de muy pocos minutos Gran Canaria ha tomado una línea que Gran Canaria ha tomado la línea de mantener a Porfirio Fisaga mantener su proyecto mantener el proyecto de Willy Villar y cambiar el Cromos cambiar jugadores y en ellos están se irá Ferrari porque vendrá otra persona vendrá otro jugador y demás en esta situación ahora también lo comentaremos Gran Canaria tiene un problema muy gordo que son los cupos tiene un problema gordísimo Gran Canaria de cupos mucho más gordo de lo que la gente se piensa porque Gran Canaria jugadores cupos tiene a Fabio Santana que no cuenta absolutamente nada para Fisag tiene a Burjanace que es un jugador que llevo yo repitiendo hasta las saciedades de verano que con Fisag no puede jugar porque no puede jugar Burjanace con Fisag y mira que Burjanace me parece buenísimo me pareció un jugador el recambio ideal de Eulipag pero para este tipo de baloncesto yo sinceramente Burjanace no lo veo y de hecho el rendimiento Burjanace está haciendo lo que está haciendo de hecho incluso en algún en algún vídeo no sé si fue en el último o en el penúltimo incluso comentamos directamente las estadísticas que está teniendo Burjanace después tiene otro cupo que Javier Beirán que es otro jugador que aparte de los problemas extradeportivos que ha tenido con Fisag o bueno extradeportivos o como lo quieras llamar pero bueno que ha estado apartado del equipo es un jugador que deportivamente ni encaja tampoco necesariamente en el equipo de Fisag ni tampoco está teniendo un rendimiento tan siquiera óptimo el año pasado ya tuve un rendimiento muy alejado de lo que se suponía con Fotis Kalsikari y este año pues hasta que fue apartado por Fisag un tanto lo mismo el rendimiento de Beirán está siendo con todo mi respeto paupérrimo un rendimiento horrible deportivamente y después te quedan dos jugadores cupos que son Khalifa Diop y Ole Barceloski y de estos cinco jugadores que contando que Fabio Santana no cuenta tienes a tres interiores Barceroski Diop y y y y luego tienes Javier Pirán y estos cuatro jugadores deben ir a las convocatorias siempre sí o sí estos jugadores tienen que ir a las convocatorias sí o sí por lo tanto Gran Canaria podrá fichar y podrá cortar a quien quiera pero Gran Canaria tiene un problema de cupos tremendo tiene un problema de cupos de Gran Canaria tremendo porque yo no me creo que de la noche de la mañana Budanache comience a funcionar y a jugar 25 minutos por partido Beirán tampoco eh Barceloski es un poco una incógnita y el único que parece ser que empieza a aflorar y a ser un muy buen jugador para Gran Canaria es Khalifa Diop pero es que ha fichado Oliver Stevic ha traído otro jugador que 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 bueno que encima con un poquito polémica con Fuenlabrada que no sé Gran Canaria tiene un problema de cupos bastante importante difícil de resolver porque difícil de resolver porque los jugadores españoles están muy repartidos y va a ser muy complicado moverlo entonces yo te digo bajo mi punto de vista Gran Canaria más fácil más fácil que hacer lo que está haciendo más fácil no sé si mejor o si peor pero más fácil hubiera sido cambias al entrenador traes un entrenador que acepte la plantilla que tiene que acepte que tienes al Ferrari que acepte que tienes a Burganache de 4 que tienes a Beirán también de 3 incluso de 3-4 que tienes a Zurna de 3-4 también que acepte esta plantilla y que a lo mejor sí siempre te puede hacer falta una pincelada siempre puedes cambiar un jugador siempre puedes traer un pivo un escolta un jugador pero uno no este baile de jugadores que está teniendo Gran Canaria que da la impresión de que si dejasen a Porfirio Pisac con un pincel bueno cambiaba la mitad de la plantilla y a lo mejor la mitad me estoy quedando corto pero bueno Gran Canaria ha apostado por esta decisión Willy Villar ha apostado por seguir con perdón Willy Villar ha apostado por seguir con Fisac en el banquillo como mínimo es una idea bastante arriesgada pero bueno así lo ha decidido por lo tanto ahora habrá un baile enorme de jugadores ahora bien le salga bien o le salga mal está claro que la la culpa total es de Willy Villar pero pero de ahí a que se cuestione la continuidad de Willy Villar en noviembre me parece un auténtico disparate que se cuestione la continuidad del director deportivo por mucho que incluso se pueda llegar a equivocar con la continuidad de Fisac me parece un disparate se puede equivocar pero hostia no llegas a un director deportivo por una decisión en noviembre o en diciembre cuando lo ha fichado en verano cuando encima sobre el papel en la teoría hay yo una muy buena plantilla que sí que puede tener quizás alguna carencia pero hay una muy buena plantilla y realmente a lo mejor quizás es el entrenador el que no ha sabido comulgar con esa plantilla no veo yo el fallo de Willy Villar tan grande como para tener que cargarte al director deportivo lo digo por los rumores descubrieron de que quizás bueno de que hay de que quizás gran canales y se pierde contra Fue Labrada se puede encargar de Willy Villar lo cual a mí me parece un auténtico disparate Carlos ¿qué opinas tú de una posible destitución de Willy Villar ante una derrota ante Fue Labrada? hombre es que para mí todo este proceso es que no tiene ni pies ni cabeza porque lo que sí que no tendría y no lo voy a repetir más veces pero por decirlo una última vez ningún sentido al final es traer al nuevo entrenador pero ya se están haciendo los movimientos desde antes si tenías tan claro le vas a poner una línea roja a FISAC no empieces a hacer movimientos hasta que lo eche o espérate a que llegue ese partido de Fue Labrada si es una línea roja y si lo pierde pues a partir de ahí ponte a hacer movimientos pero estamos hablando de la salida de Ferrari ¿qué pasa? y si sale ahora pues ya lo hemos hablado con De La Valle ya lo hemos hablado pero pero si si pierde y sale FISAC el lunes y al siguiente entrenador le gustaba Ferrari no lo sé pero que vayan de la mano el uno y el otro la verdad te digo es que te lo dije antes ya me extrañó leer lo de la salida de FISAC estoy de acuerdo contigo en lo de Villar al final las notas hay que ponerlas muchas veces a final de curso y para un director deportivo pues ya me dirás lo que no se le puede acusar a Willy es de no tener cintura porque movimientos está haciendo pueden gustar más o menos pero como vas a analizar no lo sé a mí no me gustó la salida de La Valle tú lo sabes pero por la hora de La Valle no está haciendo nada el Vuduch esto significa que fuera una salida adecuada no para mí no pero bueno esperar a que pasen unos meses yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa Carlos vamos a ver hubieron rumores de 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 acabado en el Bayern de Múnich han habido rumores de que el Patrick otro escorta ahora sale Ferrari y por FISAC claramente hay una apuesta de de que deberíamos de hablar de estas primeras impresiones sí sí ahora entramos en eso de ayer pero bueno hemos 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 visto una que 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 perdón que lo está poniendo de base vale que cuenta con 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 que me lío y con Albicí de base vale ahora sale ahora sale Ferrari Frankie Ferrari parece que va a salir no está contando ayer contra ayer en Euro Cup seis minutos su rendimiento también hay que decirlo no ha sido tampoco el esperado y ha disfrutado de minutos en otro en por lo menos en la primera parte de esta temporada cada vez juega menos entiendo que Gran Canaria lo corte ahora bien yo entiendo que Gran Canaria va a cortar a Frankie Ferrari o va a llegar a un acuerdo para su rescisión para traer a otros cortas y te vuelvo a repetir Carlos tenemos un problema de Cupo a quien vas a dejar fuera es que tienes tienes 14 jugadores y ahora quiero entrar de lleno en el tema de Cupo tienes 14 jugadores se quede Ferrari o se marche otro jugador o se marche Ferrari o se quede Ferrari si viene un jugador por Ferrari no va a ser un jugador Cupo no va a ser un jugador español eso seguro porque los Cupos están imposibles a estas alturas de la temporada a menos que tengas muchísimo dinero como el año pasado de Unicaz de Málaga para sacar a Darío Brizola de estudiante entonces a quien vas a dejar fuera porque te salen 14 jugadores en ACB solo van convocados 12 a quien deja fuera me da igual que sea Ferrari o que sea un sustituto suyo a quien deja fuera en una convocatoria te pregunto porque es que tengo una duda tremenda porque perdón y ya sigo a mi solo me salen 3 jugadores a mi solo me salen 3 jugadores es más me salen 2 jugadores a mi o deja fuera Diego Guayli lo cual me parecería muy heavy porque Diego Guayli es un jugador de Euroliga y que se quede fuera de una convocatoria en el Palais Gran Canaria pelúltimo en ACB me parecería francamente muy heavy o deja fuera a John Surna lo cual parece bastante disparatado porque en Surna la verdad que es un jugador bastante importante para Fisag y la verdad que es de los jugadores más regulados de Gran Canaria pero es que no me salen las cuentas dejando fuera a otro jugador podría dejar fuera a Frankie Ferrari pero si deja fuera a Frankie Ferrari hablamos de que te vas a quedar solo con Albicí Slauter y Dinsa como jugadores digamos de perímetro sin contar a los aleros como los dos bases y el escorta y vas a llevar a un porrón de pibos porque vas a llevar a Balceroski vas a llevar a Galifadio vas a llevar a Stevi vas a llevar a Burjan H vas a llevar a Costello vas a llevar a Guayli vas a llevar a un porrón de pibos entonces es que las cuentas no me salen y ya si parece ser que va a Gran Canaria y cortar Ferrari que entiendo yo que será para traer a otro escorta ese escorta que estás trayendo lo vas a dejar fuera de las convocatorias ¿a quién diablo lo vas a dejar fuera? te pregunto la verdad que es lo que dices tú porque además Beirani y Beka juegan en posiciones similares y Jalifa y Oleg juegan en la misma posición porque por lo que hablábamos antes los cinco van a ser Stevi Jalifa y Oleg Wiley si es que vuelve a jugar en Gran Canaria estoy leyendo ahora Judith Vega es posible que no vuelva a jugar aquí y como decíamos antes no deja de ser ofrecido si no se le encuentra salida antes de febrero saldrá en febrero seguro porque tendrá el pasaporte Macedonio y su salida será mucho mucho más sencilla pero en cualquier caso son cuatro y Fabio pues lo mismo entonces que los cinco jugadores son de los que menos minutos juegan del equipo algunos de ellos no cuentan nada como Fabio con todo el respeto que le tengo pero no soy yo el que lo pone o lo deja de poner es por Fifi Sac de hecho por ejemplo ayer fue el único que no jugó partido contra el Bursa Sport que como decimos pues es un equipo de muy poco nivel tengo las estadísticas aquí delante no lo sé a mí yo lo que no entiendo me parece incoherente una cosa con la otra y en ese sentido sí que lo veo lo veo a un mal a una mala confección de plantilla porque y aún dar palos de ciegos lo has dicho tú en las semanas anteriores en cuanto a los cupos como dices tú es que sacar ahora un Brizuela ya no un Brizuela sino que veíamos que Aleifon lo recuperaba hoy Casademón Zaragoza va a estar va a estar complicado de todas maneras también te lo digo los jugadores tienen que ser profesionales y si un Jacob Wiley o el que sea se tiene que quedar fuera un partido porque no hay cabida para él en la plantilla lo tendrán que aceptar porque al final esto no es el equipo de aquí de mis cuatro amigos es lo que hay hemos hecho mal la plantilla lo que tú quieras te quedas fuera más te vale que no pongas mala cara y es lo que tocas yo entiendo Carlos yo entiendo Carlos que tanto Jacob Wiley como Frankie Ferrari una vez que se queden fuera de una convocatoria será porque Gran Canaria no va a contar con ellos y evidentemente jugar de ese prestigio de ese nivel Gran Canaria le va a buscar una salida eso seguro el tema es que si se vaya con Wiley si ahora se va Ferrari va a venir seguramente otro jugador que no es cupo va a ocupar su posición y que Gran Canaria seguirá teniendo un problema terrible de cupo sobre todo porque tiene jugadores como Javier Beirán y Beca Burjanache que para Fisac cuentan bastante poco también su rendimiento está siendo bastante flojo y va a seguir teniendo un problema de cupo y yo esto no le veo una solución demasiado fácil la verdad que la temporada es un auténtico desastre desastre está ya metido en una situación en Gran Canaria de estas que se marcha jugadores vuelven se cortan enfados robar de prensa extrañas malos resultados una dinámica tan tan mala que honestamente me cuesta me cuesta imaginarme que el equipo remonte remonte el vuelo ahora viene un calendario favorable no quiere decir que sea fácil ni que sea sencillo pero es un calendario favorable evidentemente no es lo mismo jugar contra Fulagrade y Busco y Betis que jugar contra Barcelona Valencia y Vasconia viene un calendario favorable para ganar partidos con las victorias todo se ve distinto vamos a ver si aparte de los cambios en la plantilla que jugadores que vienen y van bueno se consiguen ganar unos cuantos partidos estos tres partidos son claves de hecho yo creo que Gran Canaria como mínimo debería ganar dos de estos tres partidos pero realmente debería ganar los tres para salir de la situación tan incómoda en la que está que estamos hablando que Gran Canaria está en descenso es penúltimo Gran Canaria en ACB en la Eurocups está muy bien hay muchas posibilidades de quedar primero de grupo bueno es tan fácil como que si Gran Canaria gana la semana que viene en Italia ante ante el Trento Gran Canaria pasará como primero de grupo si pierde habrá que sacar la calculadora pero es posible que la Cedevita que tiene dos partidos sencillos ante Promitea pasase como primero de grupo Cedevita y Gran Canaria segundo puede quedar hasta tercero perdiendo perdiendo de más de 11 puntos creo que los cálculos lo he hecho mal pero bueno creo que puede perder podría incluso quedar tercero pero lo que yo voy más allá de que Gran Canaria quede primero segundo tercero en Eurocups estamos hablando de una competición que no es la Eurocups de hace 5 años es una Eurocups muchísimo más floja una Eurocups en la que Juventud va líder de grupo Unicasa va líder de grupo Gran Canaria va líder de grupo hablamos de ninguno de esos equipos está en las primeras en las primeras posiciones de la Liga CB la Basketball Champions League es una competición que no es más fuerte que la Eurocups pero una competición que empezó siendo muy flojita y poco a poco pues ha ido quitando protagonismo a la Eurocups entre otras cosas porque el campeón de Eurocups perdón el campeón de Basketball por Champions League creo que se dio un millón de euros de premios ese es un debate que tenemos que tener a lo mejor si no ahora en verano o cuando tengamos un programa con menos temas pero yo creo que no le estamos teniendo el respeto a esa competición y que a lo mejor no le hubiese venido más al Gran Canaria a jugarla entonces es una competición que no tiene prestigio porque es una competición nueva que carece de prestigio es una competición que yo no entiendo es decir no puede haber dos competiciones a la par conviviendo no tiene ningún tipo de sentido es decir está la Euroliga por arriba y después está otra por debajo no da igual que sea la Eurocups que sea la Basketball Champions League pero una no puede haber dos competiciones similares porque al final lo que pasa es que ninguna de las dos competiciones es buena ninguna las dos competiciones necesitan varios equipos por lo tanto hay equipos muy flojos en ambas competiciones que si hubiese una sola no estaría ninguno los equipos fuertes se reparten por lo tanto en lugar de tener una muy buena competición tiene dos competiciones normalitas que hasta los cuartos de final no se ponen interesantes y de hecho la prueba está que es a donde Hogue eran Canarias no valía de grupo porque eran Canarias que en Eurocups esté jugando muchísimo mejor que en que el Liga se ve los equipos son muy flojos en Eurocups que ya ha cogido una dinámica que sale con otra mentalidad que es posible los scouts y no son ni muchísimo menos los mismos todo eso influye y no quiero quitar el mérito a Gran Canarias pero hay que ser consciente de que no es una competición fuerte la Eurocups a día de hoy por lo menos en primera fase no solo la competición sino que para mí este grupo sin quitarle ningún mérito con todo el respeto teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir de los scouting que se juega con menos presión pero vamos a ver y esta mañana se acaba el dato de hecho me lo voy a poner aquí delante el Trento va tercero de la Serie A perfecto pero es que más allá después del Trento el Cedevita va décimo de la Liga Adriática que no es una liga floja pero va décimo el Prometea va duodécimo de la Liga Griega el Bursasport va décimo tercero de la Liga Turca como hemos dicho no ha ganado ningún partido de los siete que ha disputado en la Euro Cup el Trento tercero de la Serie A y ya veremos dónde acaba porque el Trento iba décimo antes de ayer el día antes del partido que jugamos en la Liga me parece que se enfrentaba a un Trento que era décimo en la Liga vamos a ver cómo acaba porque también creo que tiene un partido más que muchos de los equipos que están por debajo y en Francia el Nanter va sexto para mí para mí es un grupo el más flojo de los últimos años y no soy el único que lo ha dicho es que lo dijeron cuando se sorteó muchos de los especialistas a nivel europeo la prueba también la tiene un poquito entre la diferencia entre Eurocapi y Basketball Champions League que está más o menos a la par pero por ejemplo el Canarias que ahora mismo es creo que va segundo bueno sí va segundo clasificado es de los mejores equipos ahora mismo diría yo que está haciendo baloncesto en Europa el Canarias está jugando el Basketball Champions League y el Burgo que el Burgo está empatado creo a victorias con Juventud y con Unicaja de Málaga creo que van quinto, sexto y séptimo respectivamente más o menos pero el Burgo estas últimas temporadas parece que ha estado mejor incluso que Unicaja de Málaga y que Juventud pues el Burgo también juega el Basketball Champions League bueno después hay equipos como la Virtus de Bolonia muy fuertes en Eurocap también tienes a Lokomotiv está repartido yo creo que no tiene sentido yo creo que tendría que haber una competición sola con los equipos más fuertes y punto también es cierto que si una sola competición Canarias no la estaría jugando pero bueno es lo que hay es lo que hay déjame por dar algunas notas positivas antes de cerrar y aunque hemos tocado algunos de los temas pero bueno quiero además tocarlos juntos por eso por entrar en algo positivo que a veces es difícil con este Granca debut de Oliver Stevich un jugador que sabemos lo que va a dar porque es conocido un jugador peleón apenas llega no sé si llegará a los 2-0-5 venga vamos a ser generosos pero bueno un jugador interior de estos que pelean no tira de 3 un interior digamos un 4 de los años 90 que ahora juegan de 5 Slouter como decía antes un poco bajo de forma pero tiene un talento descomunal es un para mí yo lo llamo combo puro porque hay muy pocos como él que puedan jugar de 1 y de 2 perfectamente para mí a pesar de que es un gran anotador puede encontrar perfectamente al compañero solo y no me parece un tío egoísta a pesar de que hay veces que pueda irse por encima de los 15 tiros no en un equipo a lo mejor como el Granca pero sí a lo mejor con la selección polaca pero yo creo que perfectamente sí que va a ser lo que no ha sido capaz y ya podemos hablar en pasado de dar Frankie Ferrari al Granca Dimsa una de las mejores noticias de lo que llevamos no sé si de temporada pero en los últimos meses ahí sí que acertó Willy Villar un tío que cuando está solo la va a meter y que defiende bastante aceptablemente eso sí no le puedes pedir que genere a través del bote porque eso es algo que podrá hacer en la liga lituana pero la se ve bastante más complicada y bueno Jalif Adió veremos cómo vuelve y cuándo vuelva a estar a su mejor nivel pero la verdad que yo creo que ha demostrado con con Senegal Sub-18 que es un jugador que no es unidimensional que no solo tiene por qué ser un interior que las cache y que coja rebotes puede robar balones ha robado muchísimo taponar también asistir no siempre toma la mejor decisión pero es un jugador que trabajándole y con el tiempo aunque seguramente lo disfruten otros porque bueno tendrá su tiempo en Gran Canaria y acabará saliendo a Euroliga y quién sabe si NBA muy posiblemente es un jugador capaz de hacer muchas cosas y que bueno a mí me tiene encantado quería dar un poco algunas notas de color porque parece que siempre decimos las cosas malas o sea que también tenemos que contar la situación de Gran Canaria esta temporada que es la que es yo por terminar también Carlos por parte rápidamente fichaje steady fichaje que ha sembrado bastante polémica porque pues la verdad considera que Gran Canaria se ha entrometido en 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 una bueno que Gran Canaria directamente la han robado por decir así de alguna forma a Oliver Stevi han allí comunicado bajo mi punto de vista no tienen ninguna razón Folagrada está totalmente fuera de lugar no lo entiendo Folagrada puede tener razón puede tener razón en lo puramente digamos legal es decir que Gran Canaria quizás la ha cogido un jugador para sin negociar con Folagrada por lo tanto para que pueda jugar con Gran Canaria pues ese jugador tiene que llegar a un acuerdo con Folagrada no vale simplemente con que el jugador recibe contrato vale pues entonces pues que sí al que se le pague una indemnización pero bueno Gran Carrera le ha quitado Oliver Stevia a Folagrada porque se lo puede quitar porque tiene más presupuesto y punto de hecho ha llegado un acuerdo y hay dinero de por medio vamos a ver si el consejero de deportes o Willy Villar acaban diciendo cuánto es aunque tenemos el dato no lo podemos decir vamos a ver qué dicen ellos pero ha habido un acuerdo económico y se le ha pagado al jugador se ha pagado por el jugador entonces entiendo que si Folagrada tiene derecho tiene derecho a recibir un dinero yo entiendo que quieren ese dinero pero ahora un comunicado llorando porque Gran Canaria la quita de un jugador yo eso no lo entiendo esto es deporte profesional funciona así el equipo que puede pues le quita jugadores al que está por debajo y punto y a nosotros nos ha pasado toda la vida y nos seguirá pasando yo desde que desde que recuerdo mis primeros años cuando nos quitaron a Van Diver por ejemplo a Son Van Diver que se fue a Estudiantes o Bernal Hocken que se fue a Valencia si no me equivoco y demás pues estas cosas siempre han pasado así bueno es un poco raro porque es a mi la temporada pero bueno luego el tema el tema de Irán apartado por Fisac ahí yo no me meto porque creo que si el entrenador aparta a un jugador es porque tiene motivos suficientes para hacerlo independiente de la continuidad o no de Fisac es independiente de rendimiento deportivo de Irán esto es un tema deportivo y el entrenador tiene que tener bajo mi punto de vista el criterio es siempre el 100% total del control de la plantilla y si él considera que ese jugador debe estar fuera de las convocatorias incluso de los entrenamientos pues sus motivos tendrá y de peso ahora bien tampoco entiendo que tienen en Aveirán ahí entrenando sin jugar durante meses es decir o le recibes el contrato o lo cortas o lo pones a entrenar es decir una vez que pasa en un par de semanas que ya digamos que ha pasado el castigo pues o cortas al jugador o lo reincorporas al equipo eso de tener un jugador ahí entrenando aparte en solitario tampoco lo entiendo demasiado bien y luego bueno hablar de la vuelta de Slaughter jugador que siempre del primer día me pareció un fichaje excelente tuvo esos problemas médicos por suerte felizmente para él y para el Gran Canale también solucionado y un jugador total que parece que con Porfirio quizás va a ser de base y lo ha definido perfectamente es el combo puro es el combo 100% juega tanto de base como de escorta y en las dos posiciones lo hace igual de bien y bueno y después también comentar un poquito por encima de irrupción de Diop no recuerdo si lo hablamos o no en el último vídeo pero a mí a mí el chico me tiene realmente alucinado es un jugador con un futuro muy prometedor y que en el presente puede ayudar mucho a Gran Canaria de hecho me ha sorprendido el fichaje de Oliver Stevi no sé por dónde agarrarlo demasiado a nivel de la plantilla porque teniendo Califadio teniendo a Valserowski yo creo que Oliver Stevi bueno tampoco que es un jugador que a mí me gusta mucho porque es un jugador bastante peleón es un 5 no es muy alto pero es como estos 5 de pintura que se fajan pero bueno pero teniendo a Diego y a Valserowski meterte en este follón con Fuenlabrada por traer a Oliver Stevi yo tampoco lo comprendo demasiado lo que yo creo Carlos es que Fisac lo que quiere es cambiar la plantilla estos jugadores no le han funcionado estos jugadores quizás no le están dando el 100% no se están muriendo y él quiere cambiar la plantilla quiere cambiar 4 o 5 jugadores 3 jugadores nuevos con los cuales hacer digamos una nueva dinámica y esto creo que es lo que está también bueno creo que es lo que están haciendo Fisac y Willy es decir estos jugadores no le han funcionado pues ahora van a traer a otros bueno que sepan a lo que viene que se pongan directamente las órdenes de Porfirio Fisac y que digamos tener un vestuario controlado porque evidentemente este vestuario Porfirio Fisac no lo tiene controlado ¿es normal? pues no creo que lo normal hubiera sido cortar a Fisac y tener a tu entrenador que tenga este vestuario puede hacer un cambio en la plantilla y tal pero poco más Gran Canaria ha optado por dejar a Porfirio Fisac en el banquillo cambiar a 4 o 5 jugadores o a saber a cuánto van a cambiar veremos cómo sale ojalá salga bien ojalá estemos hablando aquí dentro de 4 o 5 semanas que ha sido una maravilla que el equipo funciona perfectamente pero la verdad que es un poco es un poco raro pero bueno por mi parte Carlos creo que no me dejo ningún tema en el tintero poco más que decir llevamos prácticamente una hora de charla no sé cómo lo ves si quieres añadir algo más sí respecto de lo del fichaje este el artículo 18 del convenio de la asociación de jugadores y de la ACB el convenio colectivo impide que un jugador que rompa unilateralmente su contrato acabe esa temporada en otro equipo de la Liga Andesa es decir tiene que haber un acuerdo entre el club y el jugador saliente para que este vuelva a firmar con otro equipo yo no sé si este artículo 18 Willy Villar lo desconocía o no yo no sé si a lo mejor el agente le explicó mal el contrato o lo había leído mal quiero decir no sé si se obra mal por acción o por desconocimiento en cualquier caso en una situación de un jugador con contrato para el resto de la temporada con posibilidad de rescindir unilateralmente merced de este artículo 18 del convenio que es como lo del tanteo te puede gustar más o menos pero es el marco normativo en el que nos movemos la única opción posible para mí éticamente hablando sin entrar en buenismo sino simplemente ciñéndome al marco normativo era yo creo que haberse puesto de acuerdo con el club Willy Villar con el Fue Labrada por mucho que la gente te lo ofrezca pero claro es posible que Willy pues desconociera este artículo 18 lo que pasa que si esto es así si Willy desconocía el convenio colectivo que tiene creo que son 25 páginas y es bastante sencillo porque al final llevo dos años trabajando con él en verano cuando se oye fichajes cuando empiezas a mirar los salarios mínimos y tal y es muy 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 vamos muy sencillo te lo aprendes rápido o sea a mí me parecería no sé qué sería peor si decir que actúo de mala fe o que desconoce el convenio quiero decirte no quiero entrar casi en tema ético a mí también me parece que el comunicado del Fue Labrada es un comunicado para su afición no para otra cosa es una forma de explicar que te han robado el jugador pero también te lo digo que a mí no es un fichaje que me agrade que haya hecho el equipo de esa manera y que bueno que si fuera el consejero de deportes le habría pedido explicaciones a Willy Villar evidentemente después los trapos se la van en casa y evidentemente ellos no van a hablar mal ni de Willy Villar ni de la gente ni del jugador ni del Fue Labrada ni de nadie pero a mí la situación me ha parecido que el gran que ha quedado del club chapucero a nivel nacional yo creo que Fue Labrada hizo un comunicado totalmente fuera de lugar y bastante infantil porque incluso se agarraron a cosas como que ellos tenían un contrato verbal con el jugador que el jugador incluso había aceptado las condiciones que se le había hecho un aumento de sueldo al jugador pero es que vamos a ver es que yo siendo Gran Canaria yo bueno y a mí que me estás contando de lo que tú llevas con el jugador yo es que quiero al jugador y como lo puedo fichar los fichos ¿entiendes? como cuando aquí Kevin Pangos se suponía que decía que iba a quedar en Gran Canaria al final viene Salquirisca y se lleva se lleva a Kevin Pangos Salquirisca y ahora no te viene y te pregunta oye ¿qué tal te viene que te quite a Kevin Pangos de cara a la temporada que viene? lo coge porque puede otra cosa es que Gran Canaria lo haya hecho mal y no haya hecho llamado no haya pagado directamente a Fuenlabrada quizá porque lo desconocieran o no pero estos son temas de club estos son temas internos de club un comunicado de cara a la galería como que Gran Canaria le ha robado al Fuenlabrada me parece un disparate si es que un disparate sencillamente no tiene ningún tipo de sentido que Gran Canaria por ese convenio tiene que pagar a Fuenlabrada vale pues que pague a Fuenlabrada si tiene que pagarle pero un bueno un comunicado de Fuenlabrada que salió en los periódicos que tuvo muchísima repercusión a nivel nacional como que Gran Canaria había actuado de forma de forma vil no yo no lo veo parece que le han quitado a un chiquillo de 14 años de la cantera no le han le han fichado a un jugador de la primera plantilla como había pasado muchas veces y seguirá pasando en todos los clubes y todas las temporadas pero pero quiero decirte estando yo de acuerdo contigo en eso una vez ya hecha la cagada tú entenderás el enfado que pudo tener el presidente del Gran Canaria o el consejero de deportes cuando alguien les explicó imagino que incluso antes de que saliera en prensa el domingo a lo mejor cuando alguien les explicó y dijo pero vamos a ver es que han intentado fichar a un jugador que es de otro equipo sin pasar sin hablar por el club tú te pones en la situación del presidente y habrás dicho imagino que lo que habrá dicho y nunca saldrá esa conversación es que cagada ¿no? o sea es una cagada lo que pasa que no sé por qué no se está hablando en estos términos en los medios tradicionales pero yo creo que es la conversación que todos tenemos que tener en la barra de bar es esta o no sé es que yo lo del artículo 18 no lo he escuchado nombrar en ninguna tertulia desde las radios de Gran Canaria y yo creo que es importante conocer ese marco normativo yo entiendo que Gran Canaria se informó de la situación del jugador el jugador terminaba contrato mañana porque Gran Canaria dijo bueno termina contrato mañana yo negocio con el jugador no voy a negociar con el equipo claro pero la realidad no es que terminaba contrato es que podía romperlo pero el artículo 18 te impide si rompes el contrato jugar con otro equipo eso es otro tema es decir Gran Canaria yo me imagino que no sabía no sabía de esa cláusula o bueno o si sabía pues bueno pues estaba esperando simplemente que fue labrar a Yamase al club y le dijera oye que tienes que darme tanto por este jugador pero lo que no pensaba en ningún momento Gran Canaria era que fue labrar y lo fue a hacer público y fuera a formar este follón que para mí es desproporcionado y no tiene razón fue labrada es decir si tienes que exigir dinero pues exigir dinero pero quejarte de esa forma tan amarga porque otro club te ha robado un jugador te ha fichado un jugador yo en un mundo de baloncesto profesional yo personalmente no lo comprendo y aquí siendo honesto el único que ha tenido falta de ética ha sido Oliver Steves el propio jugador que se comprometió con Fuenlabrada a una renovación de contrato con unos términos que lo incumplió por una llamada de Gran Canaria que le interesó más pero Gran Canaria yo creo que no es parte aquí no ha actuado con falta de ética bajo mi criterio y bajo mi punto de vista y bueno Carlos poco más que nos jugamos la vida el domingo contra Fuenlabrada deportivamente deportivamente tampoco estamos ahora para estar para estar pero absolutamente absolutamente porque ya he visto partidos de aquí para atrás en la temporada que de haberlo ganado el básquet a veraz lo vamos a echar o de haberlos perdido por menos el básquet a veraz lo vamos a echar de menos así que cada punto que se pueda sumar lo podemos echar de menos después en una última jornada y ahora Carlos una última una última cosa antes ya de cortar ya bastante simpática después de todo el follón que estamos metidos aquí ya de pleno Willy Villar con Fizac fichando cortando plantillas ¿qué haces? ¿qué haces si pierdes con el Fuenlabrada? más vale que gane es que como pierda es que ¿qué va a hacer? ¿te va a cargar a Fizac después de todo lo que estás haciendo? yo creo yo creo que ya a Fizac lo tienes que mantener hasta final de temporada ya no puedes ya después de esto de cortar jugadores extraer ya no puedes ya tienes que dejar a Fizac hasta final de temporada pero evidentemente si sigues perdiendo partidos tendrás que cortarlo la situación es horrible lo sé es bastante contradictoria incluso pero no lo hemos podido comentar pero bueno parece que no va a haber una manifestación por lo menos en la puerta de la arena dentro por ahora no se los han permitido porque recordemos que este partido se iba a jugar en el contexto de una protesta de la afición informaremos en próximos programas si acaba habiendo fecha y hora para esa convocatoria por darle voz a esa parte de la afición que va a protestar y yo te invito Rafa no sé si podrás tampoco lo tengo yo muy claro pero sería interesante si pudiéramos hacer un directo tras el partido yo creo que la afición va a estar ahí pendiente ojalá que sea para contar una victoria pero bueno en cualquier caso sí que les invitamos que pronto habrá otro episodio de Rafa y Carlos porque las cosas están movidas que nos levantamos mirando el móvil a ver si hay alguna nueva noticia de nuestro equipo Carlos pues por mi parte un placer perfectamente nos citamos para después del partido contra el Barcelona que a todo esto jugamos el domingo contra perdón contra Barcelona contra Fuenland por suerte fue la grada el domingo si no me equivoco es a las 20.00 puede ser 7 horas Canarias 8 horas para insular perfecto pues entonces al término del partido a eso de las 9 nos citamos y vemos si tenemos una victoria más o una derrota más a ver si podemos y sí sí ojalá sea para decir que todo fue bien que les metimos de 40 y que por fin sigue por muchos años y que nos va a traer muchos títulos Carlos un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por escucharlo muchas gracias gracias